Hoy se conmemora el Día Mundial del Preservativo como única herramienta de prevención con todo lo que es enfermedades de transmisión sexual, hepatitis y VIH. Así que estamos haciendo el estimular al uso fundamentalmente del preservativo para lograr el fin, digamos. Y el testeo rápido a cargo de la Dirección de Bioquímica ahí el bioquímico seguramente va a describirle el método de realización pero bueno, la función nuestra a través del programa es eso fundamentar la prevención y concientización del uso. ¿Falta mucha información sobre esto todavía? Yo creo, el acceso a la información si bien está en todo pero digamos que por ahí se pierde el miedo en el uso del preservativo por los diferentes mitos que conllevan no uso. Le aprieta, no siente lo mismo, por ahí algunos no tienen en su conducta el tenerlo continuamente o solamente la mujer cree que es cosa del hombre. Cuando la verdad que lo que queremos es justamente es empoderar a la mujer que también ella lo puede llevar, lo puede exigir y si bien no tenemos la autonomía que todavía consiste que hay un preservativo femenino pero no es de distribución gratuita y no es fácil el acceso a él. Entonces dependemos directamente del hombre, en el uso si quiere, el hombre. Entonces la idea también es empoderar a la mujer para que lo exija. ¿Es el más eficaz de los métodos? El único, el único. Otro no hay como herramienta. Es una decisión la abstinencia pero no es una herramienta, es una decisión personalísima. Como método y herramienta el único barrera es el preservativo. ¿Han cambiado los tiempos? Sí, también los adultos mayores tienen como un nuevo despertar sexual. ¿Los adultos mayores toman la conciencia del uso del preservativo? Sí, se trabajó el año pasado, cuesta un poquito más por la franja etaria justamente que se crearon en otro contexto, no fueron los mismos y bueno, pero también el uso es para todos. Sí, en general la gente pasa y de curiosa nos ve y se acerca a preguntar qué estamos haciendo. También, sobre todo la gente del programa HIV, recorre la plaza e invita a la gente que se acerque al puesto donde estamos para hacerse el test de HIV. En general la gente es bastante receptiva, si bien algunos dicen no, no me interesa o alguna respuesta por el estilo, pero se suelen convencer, entonces se acercan y lo hacemos. El test es relativamente sencillo, consiste simplemente en un pinchazo en el dedo como se hace el test de glucosa, el test rápido y a los 15 minutos está el resultado. Es un test que debe ser confirmado, si diera positivo se confirma en el hospital, obviamente le citamos al paciente para sacarle sangre y el objetivo fundamentalmente es concientizar a la gente que se puede hacer un análisis en forma rápida, en forma gratuita, de tal manera de facilitar el acceso a la información. ¿Qué porcentaje de efectividad tiene este test? 100%. ¿100%? Todos los casos que nos han... ¿Más allá de tener que confirmar, digamos, es...? Claro, en realidad se confirma por una cuestión de protocolo. Los casos que nos han dado positivo siempre fueron todos confirmados, inclusive en la literatura, digamos, a nivel mundial, trabajo de Brasil, de México, de España, todos los casos que dieron positivo fueron confirmados. ¿La gente se acerca a realizarse el test o tiene miedo todavía? No, hay gente que por ahí es un poco reacia, pero en general la gente se acerca, mucho por curiosidad porque nos ve con toda la parafernalia que tenemos acá atrás y nos pregunta qué estamos haciendo. A veces vienen por ahí y dicen, bueno, me quiero tomar la presión, me quiero hacer la glucosa y le explicamos que no, que estamos haciendo el test HIV. Y bueno, ya que estamos, bien y bienvenido sea, el objetivo justamente es hacerse, es controlarse, ¿no? Aunque de pronto uno esté tranquilo en cuanto a su actividad sexual o algo así, la idea es realmente confirmar que el estado serológico, digamos, del paciente, ¿no? ¿Casos positivos hubo en estos días? No, en estos días no. Bueno, lo que pasa es que este es el primero del año, o sea, como que estamos debutando. Pero solemos tener, relativamente son pocos, ¿no? Pero más o menos, digamos que en dos o tres años habrán unos 20 casos detectados sobre unos 8.000 testeos que hemos hecho. ¿Y en el caso que se detecte acá, por ejemplo, cómo sigue después el informe al paciente? No, se le explica al paciente que eso se debe confirmar y a veces lo más práctico es citarle, conseguimos un turno reservado, ya sea en el laboratorio del hospital, del Madariaga o en el banco de sangre y de esa manera se le hace la extracción de sangre ya en venas, no en el dedo, y se confirma. Ya se le saca suficiente como para no solo confirmar, porque como estamos muy seguros de que es positivo, ya se le saca para, por un lado, confirmar y al mismo tiempo conocer la carga viral y demás datos necesarios como para iniciar el protocolo del tratamiento. Hoy ya se trata de la enfermedad como una enfermedad crónica, por ahí rompiendo los tabús de años anteriores que parecía decir, bueno, tenés VIH, es la muerte misma. Efectivamente, en realidad no era un tabú, al principio la enfermedad era mortal y era casi una sentencia de muerte, en poco tiempo el paciente fallecía. Hoy por hoy efectivamente la medicación logró evitar esa situación y entonces literalmente es una enfermedad crónica, siempre y cuando el paciente sea detectado a tiempo, de ahí la importancia de todo esto, que el paciente tenga conciencia y se adhiera al tratamiento.